Música Vamos a meter un hierrito aquí Ahí la brasilla, ahí está Un pico de fuego ¡Oh! ¡Hola mis friqueros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí preparando un pequeño pescadillo a la brasa Como quien dice Y bueno, nos ha sido oportuno también comentaros De paso los nuevos El nuevo parche que se ha puesto últimamente Y bueno, lo que esperamos por el pescadillo Voy explicando un poco menos Todas las cosas nuevas que se han puesto en este parche La verdad que ha sido bastante Por cierto, el pelo le tengo menos pelo que otros días Pero bueno, es lo normal Lo que va a afectar mi cabeza hoy En fin Bueno, comemos comida Ok, perfecto Estamos full, full de comida Como vemos, creo que está amaneciendo Están amaneciendo, la verdad No tengo un seguro Pero bueno Bien, vamos a empezar a comentar cositas Empezamos, por ejemplo A ver Sí Vale, vale, perfecto Bueno Han puesto en el parche este Un modo de juego Que es para que Desactivar a los enemigos O sea, un modo de juego Con plan pacífico Para que, por ejemplo Si quieres empezar a construyerte cosas Quieres probar algunas cosillas Y demás Creo que va a afectar bien Lo verdad, pero todavía no sé como bien Como supone Eeeeh La pantalla de tal Cuenta, tenemos que escribir Vegan mode La pantalla de título Según mi traducción De inglés a español Que esburriado Como quien dice De notas del parche Si vais mirando para allá Es que tengo notas del parche allí Porque la verdad es que no me las No me he aprendido Vamos a darle para así decirlo Y bueno, mientras disfrutamos De esta cancioncita de fondo Os voy comentando Sobre la marcha, vale Bueno, primera parte del mapa De lo que sería el parche Ha sido esa Han puesto un modo de juego Pacífico Para que no nos vengan los caníbales Y nos están atacando Por todos lados Segúnamente han puesto ya Por fin la sombra La sombra han puesto mi cabeza Que luego lo veremos Cuando haya proyección de sol Y podemos hacer la comprobación A ver si puedo hacerlo De alguna forma de aquí A ver si puedo salir Porque esto de aquí La verdad A ver Sombra, sombra No tengo sombra No tengo sombra Bueno Pues no, no tengo sombra ahora mismo Tengo que esperar que salga el sol Como nos está comentando Como vemos aquí Aquí tengo un pequeño refugio Pero bueno No vamos a salir mucho Del tema Que estamos comentando Hemos tenido una sorpresa En el Lo que sería En el En el avión Vale Nos han puesto una nueva sorpresita Que es esta Nada más y nada menos Que es un Una forma de medir tus pasos Básicamente Los pasos que vas dando Y demás Creo que no se carga O sea cuando cargas No se guardan Los pasos que he dado Porque yo he recorrido Un poco la isla Comprendo si hay otras cosas más Otra vez La canción de fondo Creo que viene mal Supuestamente si le damos Play Otra vez Se cambia la canción Nada bueno Se le inició a esta Da igual Dejamos esta de fondo No pasa nada Luego comentaba Luego también han puesto Que la ocasión inicial Es más random O sea no siempre son Las dos típicas Que teníamos antes Que pensábamos por ejemplo Ey Hola Vale amigo Aquí tenemos a nuestro vecino Que ya han venido a atacarme Con la misma Hola Y bueno Mientras mis vecinos Dan vueltas ahí Pero Espero que no me mataran Tengo un refugio Antiello Eh Pues lo dicho También también aquí dentro Porque si no Van a estar aquí Tocando lo que no tienen que tocar Y bueno Lo que comentaba Empezaremos una nueva zona O sea Tenemos otra zona nueva Para el comienzo Me están andando Poniendo nervioso Este tío Pero bueno Aquí estoy protegido A menos de momento También otro error Que han corregido O han añadido Es que por ejemplo Los murciélagos Supuestamente Ya vuelan bien O sea O algo así Si La entrada Supuestamente La animación es mejor No quiero asimilar A lo mejor Vale Ahora ya también Las estructuras Si Las estructuras Que construyamos Se guardan bien Ya Ya no hay tantos problemas Por ejemplo Ya mismo Esto es una partida cargada De cuando Cuando estuve probando El parque otro día Y cuando vemos Se ha guardado Todo Básicamente O sea La estructura Se refiere Por ejemplo Cuando está en El fondo Está en blanca Que le falta Como una especie De brazo Para terminarla O por ejemplo Lo que tengo atrás Pues se guarda Y cuando Le consigamos La pieza Que nos falta Y se apongamos Terminaría ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se ha arreglado Lo de que El agua no se acumula En la tierra Cuando llueve Lo más importante Creo que se acumularía El agua Y haría una especie De charcos De fango Y cosas así La cinta de casé Si Totalmente No se apaga O sea Mi traducion Tampoco Es que se me acertaba Pero Creo que es cuando Tocamos el play No se apaga Sino que ya Sigue continuando A ver Vamos a comprobarlo Y si va Ante dos formas Que era Bueno Ah no vale Para apagar Tenemos que hacer Doble clicking Ahí está ¿Habéis visto? Se ha apagado Vale Era eso Que podemos apagar Cuando queramos Cuando hacemos No como antes Que continuar Y continuamos Vale He traducido mal Lo de molotov Si entra en contacto Con el agua Ahora mismo Se extinguen Por ejemplo Si no somos molotov Contra por ejemplo Yo no se Al agua Por así decirlo Obviamente Lo que pasaría Sería eso Que se extinguiera Pues obviamente Pasa eso Vale Han puesto Como que Se llama Random El tema De las luces Y el sol O sea El sol Y todo esto Hay dos nuevas Efigies Para construir Que están ahí Fuera Lo veremos por aquí Por ejemplo Ahí vemos una Que es de los brazos Y la otra Que se me ha cambiado Por brazos Era esta Creía que era Pero se me ha cambiado Bueno La de la sitio Eso era marquilla Vale Vamos a ver Efigies Aquí está Son estas nuevas Estas de las nuevas Esta de aquí Que es la de los brazos Que ya vimos fuera Y esta Que es una más simple Vamos a ponerla No sé Vamos a ponerla Por aquí mismo Por ejemplo Luego voy a la La rexiva A ver Me falta ir a la cabeza Simplemente Bueno Ya le he regalado La cabeza a uno De mi vecino No pasa nada Vamos a ver aquí Seguimos Hay más cosas todavía Se puede ya construir Lo que sería La casa bote O sea Es una gozada La verdad Y me gustaría construirla Pero es muy cara todavía De ser La houseboat Supuestamente podemos construirla Lo que yo aquí no puedo Mira aquí vemos las manos Como está buqueada Pero no pasa nada Supuestamente se puede construir El problema es que todavía Por ejemplo no está bien Es como el anterior bote Se puede construir Se puede construir A mi por favor no me deja Porque está buqueado Pero supuestamente se puede Pero con una pegada O sea Podemos construirla Podemos estar encima Pero si vi nada Tiburones me atacan Nos podrán morder O sea Hay un problema todavía con eso Que no se ha corregido Pero bueno Ya está implementado Un paso positivo Ah sí También han añadido Han añadido una cosa nueva Que es lo que está diciendo aquí Las notas Que es esto Para guardar los sticks Stick holder Ahora podemos guardar los sticks Si me equivoco lo tengo por aquí A ver Vamos a un rodeito Por aquí no Por aquí Por aquí A ver Si puedo meterme aquí Y lo vemos Está aquí fuera ¿Lo veis ahí? No sé si No se va a abrir A ver si puedo A ver Porque aquí puse escaleras Puse unas escaleras mal puestas Y me cuesta Porque para salir Un segundo Ahí está Perfecto Tiene el truco Entra y salida hasta el sitio Mirad ¿Ves? ¿Ves las luces? Bueno Se ha bogeado Se ha desbogeado Aquí lo tenemos Es decir Lo que se nos tronco por un lado Y las ramitas por otro ¿Veis? Podemos colocarlas aquí Luego retirarlas O ponerlas de nuevo O sea Ya eso Pues tiene que dar agua Mira aquí me han puesto Ahora mismo un totem También los estos Los caníbales Ponen totem ahora Cerca de mi sitio Para poder ver Como que han estado aquí Y esto Es un totem Pero la verdad Va a ser este largo ¿Qué más han puesto? Eh Ah si Han puesto corales En el agua O sea Para que se ha Empezar a añadir cosas Al agua Para que se ha Más real O sea Tan solamente Tan plano Nos permiten Tener un stick más O sea Un stick más de estos ¿Vale? En el inventario Para que sea más fácil Construcción No que era un stick Pero bueno ¿Qué más textura? Ah vale Las texturas estas Simples Que a lo mejor ven por ahí Que se bogean Y cosas así Se han arreglado La distancia de la sombra Se ha incrementado Sobre todo Si tocamos la configuración Y ponemos esto En Ike O en Mid Setting Es donde se implementa La ampliación de la sombra ¿Vale? Se implementa también El blur En Muchos objetos Y también han puesto Una laptop En una hueva Habría que buscarlo Han puesto Más añadidos En las opciones De gráficas Perdón Conmigo Me está picando Y Han puesto algo Que se llama Furniture Vamos a ir mirando A ver que es Ah Esto es teammaker Esto es lo que están diciendo No sé lo que es Vamos a ponerlo por aquí Y no sé A probar Para probar Ahí está Me falta Una piedra Piedra Aquí tenemos Busco una piedra rápido Ah Mira Esto no solo hace que comer Mira Aquí tenemos una piedra Voy a ponerla aquí ya ¿Quién es falta? Bueno Comemos esto Y está medio buggeado todo O sea Todavía Hay problemas también Que tiene que arreglar Pero bueno Más o menos Un buen de fuego Esto va Un poco de eliminación Aquí Ahí está Como todavía hay un par de bugge Que tiene que solucionar Pero tranquilo Poco a poco Bueno Eso es otra cosa Que han añadido No sé para qué será Cuando Si consigo ponerlo bien Y funcione A lo mejor en otra partida Lo haré Y que funcione Pues lo probaremos Vamos a buscar Furniture Furniture Aquí está Furniture Esto es Han puesto la bugge Que tengo ahí Casi terminar Falta talar un árbol Vamos a talar un árbol Muy rápido No, bueno ¿Qué coño? No, no se falta talar un árbol Tengo aquí uno Tengo que comer Tengo otras cosas Aquí tengo un tronco Como vemos Ya también se puede Amasar los troncos bien No hay tantos problemas Como antes Y vamos a ver Si Aquí Ahí está Esto no sé para qué es Es realmente Un banquito que han puesto Bueno No pasa nada Nos sentamos Aquí Ahí está Sentado Sentado Vale Vale Han puesto eso Hay una cosa más que han puesto Ha añadido papas murciélagos En las cuevas Otro más Por aquí No sé qué coño es eso Pero bueno Lo buscaré Sí, bueno Y los medicis También si estamos llenos Substanamente van directamente Al inventario No necesitamos usarlo Por ejemplo Los que son para curarnos Esto A ver si tengo uno por aquí Esto Normalmente cuando cogemos uno Se nos activa tuénticamente Pero bueno Si no Pone iría Precisamente para el inventario Vamos a No sé Ahora un pajarito Para un ojo blanco Quita Quita Y bueno Esos son los añadidos O sea No hay más añadidos Desde el momento Vamos a ver si podemos Sabes no me deja construir La casa o bote Que a mí nunca me he dejado No, no me deja Movemos no me deja Se me buguea Y no me deja Bueno Si consigo ya camino Pues no enseñaré Bueno compañeros Y ahora toca A partir de nuestra zona De aquí Y de explorar un poco el mapa Bueno ¡Ey! ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto cómo ha venido este de repente? Muere ¡Oh! ¿Quién ha aprendido a usar el fuego? Me han quitado toda la armadura O sea Tenía armadura y todo Y se me han quitado toda Bueno Bueno El tema del fuego Vamos a curar Así que A ver Vale Perfecto No se me ha bugueado Pero aquí vemos que me saltan dos cabezas A veces O sea ¡My track! Pero vamos para terminar En lo que sería esta Ahí está ¿Veis? Ahora vamos tenemos Esta es otra buena pequeña Y bueno Vamos a aprovechar la cabeza Que voy a poner suelta Y no se me va Rodando Rolling 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 Roll Aquí Ahí está Ya tenemos ahí Ojo de la oreja Ojo de la oreja Y En fin Se me va a dar la pelota La verdad es que Está muy emocion Aquí Perfecto Y bueno Como os comentaba Es hora de explorar Y como es hora de explorar Vamos a contarle los pasitos Aunque no es música Bueno Mirad Se me acaba de actualizar el tema de los pasos 7 y 7 Eso ya creo que ahora sí es más correcto Y bueno people Tengo que explorar O sea Vamos a dar una vueltita Ya que te hayamos terminado Comentar notas del parche Hay más cosas Que la verdad no he mencionado Una porque no sé traducirlo bien O dos Porque no voy a comentarlas Porque son otras cosas Que no tienen mucho sentido Pero bueno Voy a explicar una cosa Antes que nada Ah por cierto El barco También ya no respondía En la misma zona O sea normalmente siempre Respondía en la playa Además en la siguiente playa Que está por el otro lado De la Lo que sería El acantilado este Pues el siguiente Normalmente suele responerar El barco por allí Pero ahora ha responerado Más cerca De este campamento Por así decirlo Luego por ejemplo Aquí tenemos Lo que sería el avión Hemos aterrizado En una zona distinta Está un poco más lejos Y mirad Mirad esto Miradme esto O sea Mirad Habéis visto las señales Que están poniendo los Los mutantes Los mutantes no Los mutantes no Los mutantes mejor dicho Si os fijáis Cuando vas a sacar El campamento Más de estos hay Y sabéis Para que es esto Para marcar como que estoy aquí Yo pongo las mías Para defenderme Para que Mostrar respeto Para que vean Ellos vean Quien vive aquí Por así decirlo Pero ellas Para marcar Señalizón de ataque ¿Ves? Mirad como lo va a ser Ponen marcas estas A ver si consigo O sea Consigo algún día Grabar alguna Mientras pone una señal Bueno no sé si lo grabáis En otro vídeo La verdad Bueno vamos a explorar un poco Estamos aquí en el campamento Vamos a tirar el campamento Vamos a explorar Siempre el campamento Como referencia Y vamos a tirarse A la derecha quizás Vamos a la derecha Vamos a coger plantas Estas Que estas siempre No vienen bien A la derecha A ver que encontramos Por aquí Ah mirad Este es uno de los árboles Creo que serían Los árboles santos Por así decirlo Aquí vienen siempre A rezar Los caníbales A rezar O a lavarlo La verdad No tengo muy bien idea Como ha estado esto todavía Pero bueno Este es uno de los árboles Luego allá En lo que sería el desfiladero Hay otro Y a ver A ver a ver ¿Qué más encontramos por aquí? Me voy a correr Están cogiendo piedras No me van a hacer falta Todo temprano Están conectando cositas Por cierto Si yo aquí voy a tener Los árboles ahora también Crecen otra vez Cuando A tiempo O posiblemente Cuando cargamos partida Creo que vuelvan a repararse El árboles Cosa que no me parece nada mal O sea Si no tenemos el tema De deforestación A tope Bien Vamos a seguir un poco más A la derecha A ver ¿Cómo estamos por aquí? Estoy solamente en la dirección Porque así vamos tomando O sea En cada vídeo Y voy a intentar Grabar aunque sea 10 minutitos de recorrido De la isla Para que vaya viéndola un poco Y como va esto Devolucionando y más Tendría que ver Buscar unas cuevas también Y probar el tema De adaptos O sea Buscar ese portátil Lo haría bastante bien En verdad Aunque no sepa Que un adaptos En una isla Pero bueno Algo será Algo será Tengo que casete Y esto de los dos pasos Pero bueno Aquí vemos Uno de los acantilados ¿Veis? Como así Están para acá Vale Yo estoy full de piedras Como vemos ya Muchas veces tiran las piedras No tiran las armas Como pasa otras veces Pero con los palos Sigue pasando Sigue tirando Lo que sería La arma que tengamos ocupada Duplicándola Y cogemos un palo Eso tendrá que arreglarlo Algún día Bien Si continuemos Esto podemos comernos Esto es nuevo Mirad Son setas Amarillas Pues mirad No son malas De momento menos No hemos muerto con ellas Pero veréis Hay una cosa nueva también Que para comer Ya lo sabéis Y esto no lo sabéis tampoco La verdad Ni lo habéis visto A lo mejor Se puso una nota en el parche Pero como no se traducirla A lo mejor se necesita otra cosa Pero veis Podemos comer Creo que me está reduciendo el hambre En vez de subirla Vamos a probar Fijaros en el hambre El hambre es mal estopado Vamos a mirar Ha subido creo Si, si Sube, sube, sube Perfecto Está bien Podemos comer setas Espero que sean alucinados Y luego empezamos a delirar Oh mirad Mora Mora campestre Mora campestre Vamos a probar Seguimos por aquí A derecha O sea Ir Todo el resto De momento O sea Vamos a probar una parte de esto No vamos a entrar No mucho dentro de la isla Si no Ir para la derecha A ver que encontramos Esto se será una isla O sea Daremos vueltas Y al final llegaremos al mismo sitio Pero quiero saber Qué tipo de cosas hay por aquí Veis Mirad el mensaje No se pueden coger más rocas Esto es lo que Es como tomante También suelo pescado Y más También se han añadido Tengo las rocas O sea Está bastante bien O sea Han puesto bastante Han corregido fallos Han corregido tal Han puesto bastantes cositas Quieres o no Se están currando Cada 12 días Un parche nuevo Bueno 12 días no 18 días creo que son Un parchito nuevo Con mozos de cosas añadidas Los creadores del esfuerzo Se están currando La verdad Yo sinceramente He visto por ejemplo Los juegos muy parecidos a este Que es como por ejemplo El de Rush No me lo he comprado Porque no me gusta su dinámica O sea no me gustó Pero este sin duda La verdad Que se me compren A ese cuando empezó Todo el juego Y la verdad Que iba como Ya viste Los bus que tenía Comparado con este Ahora como está Oh mirad Ahí hay unas casetas Ahí también Creo que estamos llegando A su campamento O uno de su campamento Vamos a ver qué tal 10 200 pasos Hemos terminado como 600 200 pasos Desde el campamento Hasta aquí Bueno Casi hemos hecho Un kilómetro creo O sea No yo no sé Si va por paso No sé Son como casetas Que han hecho ellos mismos Con paja Y demás Vamos a probar La realidad Que estamos por aquí Los amigos Que venimos A una nueva aventura Hemos cubierto Un campamento De las niveles O otros habitantes Quien sabe Vamos a probar A ver qué encontramos Por aquí Moras azules Como vamos Aprovechamos todas las moras Y todo esto Que encontramos por aquí Mira aquí Tenemos moras azules Un consejo que os doy Y si alguno Tiene juego O tiene pensado Comprárselo Es que O sea Ir siempre cogiendo Ahora ya está El tema regulado De la comida Antes tardaba mucho En bajar Ahora es muy rápido Lo que muevas La comida O sea Tenemos que alimentarnos A cada dos por tres Quien da ese toque De realismo O sea Y de supervivencia Ya que si hay energía No podemos pegar Ni correr O sea Según las actividades Que hagamos diarias Podemos tener una cosa u otra Esto que Esto es un palo No se ven los amarillos No se Ah y por cierto Amigos Compañeros Hay un palo Por ahí también Escondido Una hacha Una hacha amarilla Que ahora todavía No la he encontrado Pero estoy en busca de ella Si la encuentro Que supuestamente Es la mejor hacha Mira Veréis Lo que os decía Contaba Moras negras Estas son venenosas Pero también han puesto Las nuevas Que son las moras blancas Que también son venenosas O sea Creo que una te quitan Más que las otras Pero bueno Ahí está O sea Que voy a enseñarnos Para que veas Que no Pensé que era un bug Pero no Están talazos Han implementado Cada vez Cada vez Hay más cosas Por aquí Por allí 1400 pasos O sea Teníamos 600 Cuando salimos allí Moras blancas Por todos lados Yo creo que Yo creo que es algo Que pienso yo Que las moras blancas Son como Son el siguiente paso Las moras azules Yo creo que están madurando O creo que esa es la idea De ellos O sea Si eso es así Perfecto Porque va a ser Bastante chulo El tema de que Ir mirando Como va cambiando El campamento Va cambiando La hierba Y demás Ya me he perdido Un poco No sé ni dónde Estoy Así que No sé dónde Vamos a ver Para allá Aquí no estamos De tal forma Si queremos volver Al campamento Vemos que tiene Marca ahí O sea Sabremos dónde está Lo que pasa Es que va a ser Un buen trecho De aquí Este campamento Yo creo Vamos a seguir Combinando por aquí A ver que encontramos más Ya me he encontrado Un campamento Aunque está siendo de noche La verdad Debemos refugiarnos Ya De noche Es un peor De todas las cosas Creo que puedo A ver No Quiero que me esto Pero quiero ser una cosa Esto Con esto Y esto No recuerdo Cómo era Para Sé que era Una forma De coger Y Y combinar Ciertas cosas Claro De si Me he palo Con Con tapas Una antorcha Pero no No sé No seguro Cómo era No puedo añadir más No sé Compañero Creo que hay Una Voy a buscar Oh Dios mío Es que es de noche Bueno Voy a caer con el mechero Bueno Aunque no veamos casi nada Quiso ser También se ha implementado El tema de la visión Pero bueno Vamos a continuar Opa Que me caigo Esto que pasa Cuando no vamos Con mucha visión Esta es una noche Compañero Deberíamos volver A algún momento No veo nada Y podría haberme un susto En cualquier momento La verdad No sé si me caben Pilas en la linterna Sí, mira Tengo pilas Perfecto Mira Aquí tenemos otra planta Una planta roja Que suelen tener Un futuro también Para algo más No estoy alegrada Esto ha pasado de ser De Forrest A ser de Slenderman ¿Sabes? O sea No vamos ni torta Y bueno Linterna aquí Venga Fiesta Vale Ya voy a 15 minutitos Más los anteriores O sea Más 15 minutos De otra parte Donde estaba Comentando las notas El parche Pero bueno Yo creo que Ya va bastante bien Para recortar O sea Ya es de noche Compañero No vamos a ver Ni torta Es hora de ir Al momento Aquí hay otra parte Que tengo hambre Vamos para allá Bueno Vamos a hacer una luna Para ahí Seguir está dando Un poco de luz Se ha bokeado Ahí está Aquí tenemos lo que sea Lo de vera O sea Plantitas Para plantar Plantitas Para plantar O sea Nice Nice comentario La verdad Que ya no Es que no No veo nada Me parece que estoy Más seguro Fuera que dentro El campamento Porque eso Que empezó Marcado Y vallado Por si decirlo Por enemigos Pero bueno Vamos para allá Seguramente Seguramente Si sé Como ponerlo Para el siguiente Para el siguiente Parche O sea Para el siguiente Parche Bueno sí Para el siguiente Parche Seguramente lo haré El siguiente vídeo Pondré también El tema del Vegan mode Para que Poder ir tranquilos Por donde la isla Y comentar Los otros parches Sin tener muchos problemas Mira ya tenemos Entradas Ya estamos cerca del avión O sea ya sé Estamos cerca de casa Me están siguiendo Compañeros A correr Tengo que correr Por aquí no nos podemos subir Corre Es la única zona A ponernos a salvo Joder Están detrás de mí Corriendo Y corren más que yo Pero un cacho O sea tela No Para dentro Ya estamos seguros Ay te he prendido fuego Oh padre Bueno compañeros Hemos vuelto Como vuelta a capamento Estamos en la zona segura Ya podré descansar tranquilo Mira Aquí sale lo de ver también Por si seguramente Aquí cerca Como vemos aquí Han salido más Más moras Poder comer Incluso podemos cosas Desde aquí Y bueno A mirar Allí hay algo Allí hay algo No sé lo que será Pero bueno Algo será Allí hay un cuerpo Ya para contar otra cosa Perfecto Ahí viene dos más Bueno Compañeros Es momento de dormir Es momento de descansar Y dejarlo para el siguiente vídeo Espero que haya gustado Este vídeo Por si decirlo Este siguiente parte El parche 00.3 Creo que es este Si no me recuerdo mal En 12 días tenemos otro vídeo Que sea cuando salga el siguiente Que ponía justo en el principio Y poco más que comentaros Mis compañeros O sea Muchas gracias por haberme visto este vídeo Muchas gracias por seguirme Como no Soy Splendid y soy Vicky Y mando un saludo para todos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao